El mejor día para ustedes, gente hermosa, mi nombre es MaxAx, y bienvenidos a No Time to Explain, en donde realmente no hay tiempo para explicar nada, así que vamos, 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 me encanta este juego. What the fuck? No entiendo nada. Oh, sí, me encanta este juego, es, fuck it, ok, vamos por aquí, sí, subimos, sí, vamos por aquí. Oh, sí. What the fuck? Es, es una nave extraterrestre. No hay Time to Explain. No hay tiempo para explicar nada. Fuck. Ah. Fuck. Oh, por Dios, es, es imposible. Ah, tiene un ojo. Es un bicho raro eso. Es tan, es tan diferente a cualquier tipo de juego que he jugado. Me encanta, me encanta. Es súper energético esto. Es... Pero no muere más. Muere. Ah. Sí. Así le me gusta. Ok. Vamos. What the fuck es eso? Ah, es un cangrejo de... Robótico. Oh. Hola, amigo. Oh, por Dios, no entiendo nada. Oh, por Dios. Es increíble este juego. Vamos, sí. Wow. My lord is going to hear about them. Ah. Sí. Tranquilo. No. No. Lo tenía, lo tenía. Sí. Tranquilidad. Bien. Sí. Controlado. Arriba. Sí. Arriba. No. Vamos. Sí. Sí. Y hay algo raro ahí. Arriba. No. Oh. Oh, por Dios. Vamos. Sí. Un gorro era. Ah. Hay coleccionables en este juego. Me encanta, me encanta. Justo. Oh, sí. Oh, Dios. ¿Cómo hago eso? Ah. Así de fácil. Oh, jajaja. ¿Mieron eso? Vamos. Sí. Sí. ¡Siii! ¡Vamos! ¡Me encanta, me encanta esto! ¡Oh, sí! ¡Siii! ¡Vamos! ¡Oh, por dios! ¡No entiendo nada! ¿Qué está pasando? ¡Quiero trapar ese gorro! ¡Vaaaaa! ¡Fuck! ¿Eh? ¡Fuuuuck! ¡Vamos a por el gorro! ¡Si! ¡Si! ¡Nuevo gorrito! ¿Ok? ¡Vamos para acá! ¡Suave! ¡Suave! ¡Suavecito! ¡Suave! ¡Bien! ¡Si! ¡Oh, por dios! ¿Cómo lo hice eso? ¡No! ¡Oh! ¡Oh, dios! ¡Vamooos! ¡Rompete! ¡Rompete! ¡Si! ¡Vamos a esta porquería ahí! ¡Rompete! 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 ¡Fuck! ¡Rompete! ¡Rompete! ¡Si! ¡No! 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 ¡El monstruo de fuego está en el camino! ¡No lo hagas! ¡Sí! ¡Oh, por Dios! ¿Vieron eso? ¿Qué hice? ¡No entiendo nada! ¡Vamos! ¡Fuck! 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 ¿Pero cómo? ¡Fuck! 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 ¡Ah, ok! ¡Así era! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Como un pro! ¡Vamos! ¡Estoy haciendo todo en la primera y no sé cómo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, yeah! ¡Oh, un coleccionable! ¡No! ¡Quiero sacar un coleccionable! ¡Sí! ¡Nuevo gorro! ¡Sí! ¡Hazlo! ¡Ah! ¡No! ¡En el borde ahí! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Sí! ¡What la Fuck! ¿What the fuck?! ¡Oh! Ok. ¡Por ahí tranquilo! ¡Me encanta este juego! ¡Wau! ¡Y bien! ¡Lo logré! ¡Oh, por dios! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Está la buena! ¡Está la buena! Dios, tranquilidad Tranquilidad, concentración Esta sale bien Esta sale bien dije Y Bueno, la tercera es la vencida Si, la tercera es la vencida Rápido Rápido Hay un lugar secreto Otro gorrito Estoy encontrando a todos los coleccionables Como un pro Vamos Y Racer todo Uy, casi me mato Y ahora Tranquilamente Oh por Dios, no estoy logrando Oh yeah Y Si No Y ahí No No Ah, ok Es así Si Oh por Dios Vamos What the fuck Hay que hacerlo bien Hay que hacerlo bien No Ok, hay que bailar Si, siéntelo Muévelo Oh, si Y ¿Y cómo salgo de acá? Fuuuuuuh Bailando Oh, bailarle la clave oh si como un pro me encanta esto vamos y arriba arriba dije si la energía del baile oh por dios me encanta esto vamos ah el agua me detiene por suerte no tiene ningún sentido no se vamos hay que hacerlo como un pro suave pero la clave es la velocidad hay que hacerlo rápido rápido dije ok la clave no es la velocidad hay que hacerlo lentamente suavemente oh si esta la buena esta la buena lo logre si no entiendo como logre lo anterior que hice asi que vamos esta es por aca es por aca esta es la primera y ahora que se supone ah ah ok por el agua oh 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 ok tranquilo aca ahora por aqui no maxax hay que hacerlo bien hay que hacer que la gente se sienta orgullosa asi que ah 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 si oh lo estoy logrando oh 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 what lo logre what the fuck cocodrilo no cocodrilo que carajo digo es un tiburon ah ven maldito ven ven a la cola a la cola hay que bailar si hay que sentir la musica para que jugar si puedes bailar como un loco ah ah what the fuck un tiburon que tira fuego solo con maxax pasa eso ah hay que seguir bailando 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 es la clave ah muere tiburon fuck you ah 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 ok no voy aca que me pegue de vuelta wow tranquilo tranquilo si no mate oh gané gané que esta pasando no tiene nada oh por dios se transformo ah 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 jesús ah 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 hay que quedarse quieto y dispararle como un loco y bailar a la vez si oh por dios la nave de vuelta what the fuck no entendí nada ok 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 supera el nivel esta bien si lo superé no hay problema ok creo que esto es suficiente locura por hoy creo que dejaré este video por aqui bueno gente hermosa espero que les haya gustado este video si les gustó golpeen ese me gusta como un pro nos vemos en el próximo video chau chau